Buenas tardes, padres de familia y campeones, espero se encuentren bien en casa, siguiendo nuestros protocolos de bioseguridad, campeones, el día de hoy vamos a realizar técnica de ataque y defensa, combinación de técnicas de ataque y defensa, ok, entonces primero no olvidar nuestra movilidad articular de pies a cabeza, de acuerdo, luego nuestro calentamiento para subir el calor corporal, listo, y para evitar lesiones al momento de realizar todas nuestras técnicas, listo, muy bien campeones, entonces, la técnica que vamos a realizar, salimos primero, adelante con, queda para ahí, listos, luego, cambie, adelante, queda para allá atrás, de la misma forma lo realizamos por el otro costado, salimos con pierna derecha, ok, Mike, de adelante, queda para allá atrás, Mike, de adelante, queda para allá atrás, ok, listos campeones, vamos a realizar 30 repeticiones por cada costado, listos campeones, eso es todo por hoy, nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!